Hola, hola, aquí Pedrillo. En este vídeo vamos a hablar de la nueva update, la update de las Dwarven Mines en Hypixel Skyblock. Voy a intentar hacer un resumen, una pequeña guía de todo lo que trae esta gran update. Bueno, las Dwarven Mines son una nueva isla, o más concretamente, para ser más exactos, son una nueva zona en la isla de las Deep Caverns. Se trata de una zona enorme, unas minas gigantes, las minas de los enanos, que ahora veremos que traen consigo un montón de cosas. Pero lo primero, ¿cómo se llega a esta nueva zona? Para acceder a las Dwarven Mines tenemos que ir primero a las Deep Caverns, tenemos que bajar por aquí, por donde está el Lift Operator, a la zona de la Obsidiana. Y en esta zona de la Obsidiana debemos hablar con Riz. Este señor nos va a pedir que le demos 10 piezas de material encantado, de 3 de algunos de los siguientes materiales. Oro, hierro, reston, lapislázuli, diamante... Tenemos que traer 10 de cada, de 3 de esos, de los que más nos gusten, de los que más fácil nos resulte conseguir. Y con eso nos va a desbloquear una cosa que se llama el Corazón de la Montaña. Y junto con ese Corazón de la Montaña vamos a tener acceso a esta nueva planta en el Lift Operator. Ya dando clic aquí accedemos a las Dwarven Mines. Una observación, hace falta tener nivel de minería 12 para poder acceder a las Dwarven Mines. Bien, como os decía, Riz nos da acceso a esto mediante el desbloqueo del Corazón de la Montaña. Vamos a ver qué es eso del Corazón de la Montaña. Cuando estéis dentro de las Dwarven Mines podéis encontrar aquí un nuevo botón, ¿vale? Que es esto, el Corazón de la Montaña. Si no estáis dentro de las Dwarven Mines podéis hacer al Corazón de la Montaña a través de las Skills. Pulsáis sobre la Skill de minería y os va a aparecer aquí el Corazón de la Montaña, ¿vale? Bueno, ¿qué contiene esto? Como vemos es una especie de árbol de habilidades mineras. Y debemos elegir pues un camino que desarrollar, por así decirlo, por aquí. Y cada una de las etapas de este camino, de este árbol de habilidades, pues nos va dando una característica para nuestros picos o para nuestras Skills mineras. Por este árbol se avanza consiguiendo experiencia del Corazón de la Montaña, que ahora os contaré cómo se puede conseguir, y tokens de la montaña. Bueno, estas minas están pobladas por, bueno, pues por sus habitantes, los enanos, los Dwarven. Y aparte también por algunas criaturas que iremos encontrando por ahí, los Goblins, los Caminantes Helados. Pero una de las cosas más importantes, vamos, lo más importante que vamos a encontrar en estas minas son estas vetas que vemos aquí. Estas vetas de color azul, ahí las veis. Entonces, eso es ni más ni menos que las vetas de Mitrilo, ¿vale? Un nuevo material que podemos encontrar en estas minas y que es, digamos, la parte central de toda esta update, el Mitrilo. Aquí, como podéis ver, hay vetas de este nuevo mineral y estas vetas se estructuran, como veis, tienen un color azul en el centro y se va fundiendo hacia gris fuera y luego ya está la piedra. Estas vetas contienen el mineral Mitrilo, que es más abundante, cuanto más al centro de la beta se pica. Y además nos dan otra cosa que es el polvo de Mitrilo, que se utiliza para diferentes cosas que os enseñaré ahora. El Mitrilo cuenta con su propia colección, aquí lo vemos, en la sección de minería, y nos va a dar acceso a diferentes ítems, diferentes cosillas. Una de las más importantes, por supuesto, los Minions de Mitrilo. Pero aquí vemos, tenemos un nuevo Minion, Minion de Mitrilo, y aparte nos va a dar, pues, más cosas, poción de espeleólogo, pechera de Mitrilo, una nueva pet, la pet de Golem de Mitrilo, y también, atención a esta novedad, los faros. Ahora, los faros sí que se pueden craftear, se pueden craftear legalmente en Skyblock, llegando al paso 9 de la colección de Mitrilo. Estos faros van a tener un funcionamiento, digamos, escalable. Es decir, tú puedes poner faros en tu isla y los puedes ir mejorando de tier, los puedes ir mejorando de capa. Y con esto te van a ir dando diferentes buffos, tanto en tu isla como en todo Skyblock. Es decir, que van a dar, por ejemplo, aceleración a los Minions de Mitrilo. Eso es un efecto que solo tiene validez en tu isla, obviamente. Y luego va a haber otros efectos que van a ser para todos los jugadores que juegan en ese perfil, ¿vale? Por ejemplo, si es cooperativo, afecta a todos los jugadores de la cooperativa y a lo largo de todo Skyblock. El faro se hace con Mitrilo Encantado y con las Estrellas Caídas, que vemos que es otro de los nuevos materiales que se pueden conseguir por aquí, por estas minas. Bueno, como decía, las vetas dan menos material en estas capas de fuera, estas capas grises, ¿vale? La lana gris, la arcilla gris, y dan más material conforme nos vamos al centro. También, cuanto más al centro nos vamos, más se tarda en picar este material. Y ahí llegamos a otro de los kits de la cuestión, a otra de las grandes novedades en este update, que es el rediseño de la minería. Digamos, han rediseñado la forma en la que funciona el minado. Ahora mismo todo es, digamos, de forma natural, vas como mucho más lento minando. Hay como una fatiga minera permanente. Y lo que han hecho es rediseñar por completo ese sistema de minado, haciendo que no tenga efecto el haste, no tenga efecto la presa minera y la eficiencia vanila, por así decirlo, la eficiencia de los picos vanila. Sino que ahora lo que han hecho es agregar una stat que se llama velocidad de minado. En realidad han agregado cuatro nuevas stats. Mining Speed, Mining Fortune, Farming Fortune y Foraging Fortune. Esto viene a sustituir el haste y la eficiencia vanila de los picos. Y de lo que se trata es de que esa stat se puede ir trabajando a través del corazón de la montaña y de características de los picos propiamente. Y pues eso, cuanto más la vayamos subiendo, más rápido picamos. Según explican en las notas del parche, lo han hecho así para poder hacer, digamos, una evolución lineal de la velocidad de minado. Para eso se han tenido que cargar el funcionamiento normal de la eficiencia del haste y además han tenido que poner ese efecto de fatiga minera permanente que va a notar todo el mundo. Y que al principio, cuando no tengas desarrollado tu Mining Speed, pues te va a fastidiar bastante. Como vemos, esa stat la puedes tener de forma base a través de tu corazón de la montaña y además también gracias a los picos. Aquí veis que los picos ahora pues tienen Mining Speed cada uno. Además los encantamientos agregan Mining Speed, etc. Como decía, en realidad son cuatro nuevas stats. Las otras nuevas stats son las de Fortuna. Y esas stats de Fortuna vienen a sustituir el tema de doble drop y triple drop que antes se conseguía a través de la skill. Sabéis que, por ejemplo, ibas subiendo la skill de Farming e ibas subiendo la chance de dobles dropeos, triples dropeos y que ibas cosechando mucho más. Pues eso ahora queda sustituido por un nuevo sistema que se rige con esto, con el Farming Fortune. Lo mismo con el Foraging y lo mismo con el Mining. Volviendo a los nuevos materiales, aparte del Mitrilo, hay un nuevo material que es el Titanio. Cuando tú estás picando Mitrilo, te pueden aparecer de forma random unos bloques para el cual han utilizado el bloque de Diorita del Minecraft, al que han llamado Titanio. Ese bloque de Titanio se tarda más en minar que el Mitrilo. Cuando avanzamos en el corazón de la montaña a la capa 2, es decir, a la parte del árbol que está aquí, en esta segunda línea, tenemos acceso a una zona muy importante también de estas minas, como es la Forja. Veis, vamos andando por aquí. Las minas son enormes. Os recomiendo que, pues nada, que deis un recorrido turístico la primera vez que entréis y vayáis descubriendo las diferentes zonas que tienen las minas. Aquí veis que hay diferentes capas. Hay una zona de niebla abajo que ahora visitaremos. Aquí podéis ver que son realmente enormes estas minas. Y aquí tenemos la zona de la Forja. Esta zona es muy importante porque, como decía, cuando alcancéis la capa 2 en el corazón de la montaña, podréis tener acceso a estos señores de aquí. Los forjadores tienen una serie de slots en los cuales les podemos poner encargos. ¿Y qué encargos hacen los forjadores? Pues bueno, los forjadores pueden hacer tanto refinar materiales, algunos de los materiales de los que os he hablado antes, el mitrilo y el titanio, esta gente los puede reforjar en materiales más chetos todavía. Bueno, puede reforjarnos el diamante, con bloques de diamante nos puede hacer diamante refinado, y nos puede hacer también mitrilo refinado, titanio refinado... También nos puede hacer fuels para unos taladros... En fin, diferentes cosas. Aquí veis que, por ejemplo, si yo le traigo dos bloques de diamante encantado, se lo puedo encargar por aquí, y él me va a dar esto, diamante refinado. Esto tarda un tiempo, es decir, nosotros ponemos el encargo aquí en el slot, y ahí veis que pone duración 8 horas. Va a tardar 8 horas en hacerme el material refinado. No te lo hace instantáneamente. Y otra cosa que hacen estos señores, los forjadores, son nuevos ítems. Como veis, podemos forjar picos, subir de level los faros, un talismán también... Podemos hacer esta piedra de reforja, la diamonita, etc. Como vemos al principio, solo tienes disponibles dos slots del forjador, y luego conforme vas subiendo por el corazón de la montaña, te vas desbloqueando más slots para que puedas tener varios encargos a la vez. Porque, como digo, tardan un tiempo. Pero bueno, estamos hablando mucho del corazón de la montaña, y de subir por el corazón de la montaña, subir la experiencia. ¿Cómo se consigue la experiencia? Pues bueno, de diferentes formas. Y ahí entra en escena esta zona de las minas, que es la del Palacio Real. Aquí podemos encontrar, como no podía ser de otra forma, al rey de la montaña. Aquí vamos a ver que hay, digamos, un consejo de estos señores. Y el rey de las minas va rotando. Cada día de Skyblock va siendo uno de estos señores, el rey de los dwarven. ¿Este rey qué nos propone? Este rey nos propone retos o encargos, lo que aquí llaman commissions. Y haciendo estos encargos, pues podemos conseguir, entre otras cosas, experiencia que nos va a hacer subir por ese árbol de habilidades mineras, que es el corazón de la montaña. Como vemos, los encargos son de diferente tipo. Por ejemplo, hay algunos que son mina tal cantidad de mitrilo, en cualquier sitio. Hay otros que son mina tal cantidad de mitrilo en tal zona. Como vemos, allí en el cuadrito de la derecha, me va poniendo en qué zona estoy concretamente de las minas. Ahí veis que pone ahora mismo Royal Palace, ¿vale? Palacio Real. Pues bueno, conforme nos vamos moviendo por aquí, eso va cambiando, ¿vale? Y me va poniendo que estoy, pues bueno, en las minas reales. Ahí veis que pone Barrack of Heroes. En fin, van cambiando las zonas. Pues algunos de los encargos son minar mitrilo en una zona concreta. También puede haber otros de tipo como más activo, más de combate. Como este, por ejemplo, consiste en matar 20 goblins durante los eventos Goblin Ride. Ahora os hablo de los eventos, ¿vale? Haciendo estos encargos, vamos consiguiendo mucha experiencia del corazón de la montaña. Una aclaración con respecto a los encargos o comisiones. Los encargos te dan, de forma estándar, 100 de experiencia de la montaña. Y además, los cuatro primeros encargos que hagas en el día, te dan 900 extra cada uno. ¿Esto qué quiere decir? Que los cuatro primeros encargos te dan 1000 de experiencia del corazón de la montaña, pero a partir del cuarto ya solo te dan 100, te dan la décima aparte. Con lo cual, los cuatro primeros de cada día son los que más interesan para subir la experiencia del corazón de la montaña. Que sepáis que a partir del cuarto ya subís mucho menos. Véis que además, como recompensa, te dan polvo de mitrilo y experiencia de minería. Pero para mí lo más importante de estos encargos es, sin duda, la experiencia para poder ir leveleando ese corazón de la montaña. Bueno, otra de las cosas que trae esta actualización son los eventos. Cada 20 minutos hay un evento en las Dwarven Mines. Aquí, este señor que hay aquí a la entrada en esta casita roja, el guía de eventos, nos indica por aquí alguna información sobre estos eventos. Como podéis ver ahí, dice, los eventos de minería ocurren en las Dwarven Mines cada 20 minutos. Hay dos tipos de eventos. Eventos activos, en los que los jugadores deben hacer algo de forma activa. Y eventos pasivos, que son como bufos a la cantidad de polvo de mitrilo que se consigue y todo eso. Por cierto, el polvo de mitrilo, que no se me olvide. El polvo de mitrilo, que lo hemos nombrado antes. Aparte, al minar, aparte de obtener el mineral, obtenemos ese polvo, digamos ese residuo de mitrilo. Y ese polvo se utiliza, entre otras cosas, para ir escalando esto. Como veis, para ir leveleando cada una de las estaciones en el árbol del corazón de la montaña. Esto no es solo un recorrido que vas desbloqueando, sino que además, cada paso del recorrido lo puedes ir leveleando. Y se levelea, como vemos aquí, con polvo de mitrilo. Por ejemplo, este primer pasito, que influye en la Mining Speed, pues obviamente se puede ir leveleando. Con cantidades cada vez más grandes de polvo de mitrilo, pues tú le vas dando aquí y vas leveleando esa Mining Speed o la Mining Fortune, etc. Veis que ahora mismo ha venido mucha gente aquí porque va a haber un nuevo evento. Y bueno, pues esos eventos, como os decía, son una de las principales formas de conseguir experiencia y ir subiendo el corazón de la montaña. Recapitulamos sobre el corazón de la montaña. Desbloqueo de las diferentes capas de este árbol. Aquí veis que hay cinco. Mediante la HOTM XP, lo vais a ver muchas veces así, en su forma abreviada, HOTM. Pues eso, experiencia del corazón de la montaña nos permite desbloquear estas capas y polvo de mitrilo y los tokens, pues vamos leveleando estas cosas. Por cierto, los habitantes de estas minas, como decía, los Goblins y también estos señores que tenemos aquí, los Caminantes del Hielo, nos pueden dar dropeos, ¿vale? Nos pueden dropear cosas de tal forma que ahora mismo podemos encontrar, por ejemplo, nuevas armaduras. La armadura de Goblin y la armadura de Glacita. Y todo eso son dropeos de estos bichos que vemos aquí. También nos pueden dropear cosas como esto, como las Glacite Jewel, ¿vale? Las joyas de Glacita. Y en fin, hay, como veis, nuevos dropeos dentro de estas Dwarven Mines. ¿Para qué sirven? Pues bueno, las joyas de Glacita se pueden utilizar en la forja para hacer unos palitos que luego nos permitirán hacer picos, machetos y cosas así. Y las armor, las piezas de armor, sirven básicamente para obtener más velocidad de minado. ¿Veis? Yo tengo aquí, por ejemplo, esta, la Goblin Armor. Y esta Goblin Armor te da velocidad de minado en función de la inteligencia base que tienes en tu perfil. Es muy interesante, si tienes mucha inteligencia te interesa esta, ¿vale? Tenemos otra armadura por ahí también que es la de Glacita que en vez de escalar con la inteligencia, escala con la skill de minería que tengas. Por cada level de la skill de minería te va dando más velocidad de minado. Y también hay dropeos en esta zona de abajo, en esta zona en la que vamos a bajar ahora. Esto que veis aquí se llama la niebla, esta zona de la niebla está habitada por esos seres que veis ahí. Estos bichos de aquí nos pueden dropear una cosa que son los Sorrows y con eso pues podemos hacer otra armadura, la Sorrows Armor. Cuidado porque se suelen agrupar así muchos juntos y hacen mucha pupita. ¿Veis? Que no paran de lanzarme rayos y tal. Cuando hay muchos, vamos, te hacen el insta rápidamente. Pues lo he dicho, estos bichos normalmente no dropean nada pero de vez en cuando te pueden dropear esos Sorrows y con 72 me parece que es, te puedes hacer la Sorrows Armor. Otra cosa que no se me olvide es esta tienda que tenemos aquí a la entrada. ¿Veis? En esta tienda tenemos dos vendedores. Por un lado tenemos a Bubu, este señor nos vende picos. En función del nivel que tengamos en el árbol del corazón de la montaña nos vende picos más chetos. Veis que pide dinero y además algún material. Al subir a la capa 2 del corazón de la montaña te deja comprar este que es un poquito mejor. Veis que tiene 50 más de velocidad de minado y bueno, los siguientes pues te va pidiendo más cosas. Aparte te vende fuel para los taladros. Los taladros son básicamente pues como los picos pero mucho más chetos. Yo todavía no tengo un taladro pero espero tener uno en breve porque tiene una pinta los taladros tremenda, ¿vale? Son como picos pero más potentes y además que necesitan fuel. Pues bien, este hombre te vende fuel. También se puede hacer fuel en la forja como hemos visto antes. Se puede elaborar fuel más potente porque este biofuel no te da mucha duración, este fuel. Pero hay otros que son como más potentes, ¿vale? Y otro vendedor que tenemos por aquí es este Bulbar. Bulbar lo que hace, lo que nos permite es subir los minions de minería a la capa 12. Esa es otra de las novedades que trae este update y es que los minions de minería ahora tienen un level más posible. Pueden subirse del 11 al 12. ¿Cómo se suben? Pues por ejemplo el de cobblestone con un minion de cobblestone level 11, una cantidad de cobblestone encantada determinada, que es esa que nos pide ahí, 1024, y una cantidad de dinero. Con esa, de esa forma subimos el minion de cobblestone a level 12, más rápido. Y así con todos los minions de materiales mineros. Ossidiana, carbón, incluso el de mitrilo, el nuevo minion, también se puede subir a level 12. Y bueno, pues esto es más o menos lo más importante de este update y de estas Dwarven Mines. Es, como digo, una nueva zona. Se supone que esto es la capa más abajo de las antiguas Deep Caverns, ¿vale? Una capa oculta más abajo de las Deep Caverns, de la capa de Oxidiana. Pues al fin y al cabo, nuevo contenido y nuevo entretenimiento dentro de este Hypixel Skyblock. Mirad, aquí hay titanio, este bloque es de titanio, como os decía antes. Por supuesto, han actualizado los sacos. Ahora, el saco de minería también tiene cabida en los nuevos materiales. Veis ahí, mitrilo, titanio... Y lo dicho, esto que os he contado es más o menos lo más importante. Hay algunas cosillas más por ahí, ¿vale? Que si acaso explicaremos en algún nuevo vídeo. Entraremos en detalle de los eventos y de cómo conseguir más cosas y tal. Pero esto es más o menos la guía inicial de cómo funcionan estas Dwarven Mines. Espero que os sea de utilidad, espero que os haya gustado este vídeo. No olvidéis el like, suscribiros al canal si es que no lo estáis. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Hasta luego. Adiós.